Y para el final del programa, un debate que se viene. La semana anterior, tanto el Ministro de Justicia como la Ministra de Seguridad han presentado el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de menores que delinquen. ¿Esto es así? ¿Y cómo son las primeras reacciones, María Estela? Bueno, eso es lo que queremos conocer, simplemente no conocemos el texto del proyecto de ley, pero sí hubo un anuncio a través de un comunicado donde el Ministro de Justicia, Mariano Cunha Olivarona, dice y anuncia que el gobierno va a presentar un proyecto de ley y que el objetivo, entre otras cosas, dice, es para disminuir la inseguridad y para proteger a las víctimas de los delitos. En la Argentina, como se sabe, a partir de los 18 años las personas pueden ser imputadas, juzgadas, pueden ir detenidas. De 16, de 17 años pueden ser declaradas punibles, responsables penalmente, pero no tienen un régimen como los adultos. Y para abajo, directamente, no quedan bajo, digamos, la justicia, sino bajo un sistema de protección del Estado, cuando delinquen, ¿no? Y justamente nosotros habíamos publicado una estadística, no este domingo, sino el anterior, muy fuerte, impactante. En el último año, digamos, comparando primer cuatrimestre del año pasado, con este, los chicos que fueron aprehendidos mientras cometían un delito en flagrancia, es decir, los pescaron mientras estaban cometiendo un robo, un hurto, etc., aumentó un 48%. Bueno, y también en esa misma estadística, en el estudio que ustedes publicaron, se observaba el alto nivel de consumo de los chicos, prácticamente el 100%. Prácticamente el 100%. Consumo de drogas. Vamos a hablar con un especialista y vamos a ver cuál es la opinión que tiene una mujer que está en la justicia. La doctora Nora Giraudo es jueza penal juvenil y está acompañándonos en el programa. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por haberme convocado. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la primera reacción usted como integrante de, en este caso, de la justicia, respecto a este proyecto? Aunque no conozca el texto, pero digo, ¿es necesario bajar la edad de imputabilidad? Bueno, la opinión que voy a ver, Tida, advierto que es personal. Sí. Y respecto, como estaba explicando, Esther, de la edad de imputabilidad, es un parámetro que es acordado y por eso en distintos países se ha adoptado la que más se adecua a su realidad. Nosotros en el régimen penal juvenil tenemos que por debajo de los 16 años no es punible. De acuerdo a la ley 22.278, no obstante, ser no punibles existía la obligación de comprobar la existencia del delito, investigar las condiciones sociofamiliares y personales del joven para adoptar medidas. Pero se ha producido un vacío legal en cuanto a la posibilidad de restricción de la libertad de ese tipo de niños, ya adolescentes, a partir de los 13, y es lo que a eso apuntaba las distintas edades que nuestra legislación tiene para asignar distintas consecuencias. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad para ser penalmente responsable por los hechos que se cometen y sus consecuencias. En el año 2009, la mayoría de edad descendió de 21 a 18 años. Para perjudicarlos, no, para reconocerles plenamente la capacidad de celebrar actos y hacerse responsables de sus consecuencias. Todo derecho tiene una responsabilidad. En el año 2015 hubo una reforma del Código Civil que contempló que a partir de los 13 años los adolescentes, ya no más niños, tienen una capacidad progresiva que es la regla. Por eso hoy entendemos que contemplar esa edad a los fines de responsabilizar a los chicos o a los adolescentes, resultaría adecuado y hace más de 40 años, 70 años, que el régimen de la 22.278, que se inició en 1954, en una ley base, que es la que prácticamente se ha mantenido hasta el momento, merecía ser esa ley reformada. Hubo varios intentos y nunca se ha llegado a cabo. Y es de esperar que en esta oportunidad, más allá del proyecto que está presentado, se abra un debate en el que se integre a todos los operadores para poder contemplar las diversas aristas que esta problemática tan compleja presenta. Doctora, en el Foro Penal Juvenil, por lo general, son resistentes a admitir la baja edad de imputabilidad porque dicen al final, se está judicializando a adolescentes cuando en realidad lo que hay que hacer es protegerlos. ¿Usted qué piensa? ¿13 años es una edad a la cual Argentina a 2024 podría bajar la edad de imputabilidad y por qué? Preguntémonos, cuando un chico comete un robo, ¿por qué corre? ¿Porque está apurado? No, porque sabe que está cometiendo un delito y no quiere hacerse cargo de las consecuencias. Podemos cuestionarnos en qué condiciones un adolescente llega al delito. Hoy tenemos una deserción escolar muy temprana que lo lleva al contacto con pares de riesgo donde se inicia en el consumo de drogas a los 9 años, hemos visto hace unos días, un niño, a los 11, 12, de la droga al delito. Pero el chico, ¿de dónde saca los recursos para obtenerla? Hay solo un paso entre la droga y el delito y una vez que es captado por quien se las provee, hasta le ofrecen armas porque es el modo más rápido y de conseguir más dinero. Hoy todos quieren tener moto y vemos múltiples hechos y no es para ir a la escuela ni trabajar, es para robar y eludir la responsabilidad consecuente. Entonces, creo que si nos preguntamos si tienen capacidad de comprender, discernir lo que están haciendo, quererlo y ejecutar lo que quieren, debemos tomar respuestas, debemos dar desde la justicia respuestas a las víctimas y a la sociedad toda, que es lo que debemos integrar para el joven y para la sociedad, donde esas respuestas no todas implican que vaya a terminar internado en un instituto socioeducativo. Hoy venimos a plantearnos o recordar este problema debido a casos muy puntuales, como los que ocurrieron en Río Cuarto, Jesús María, James, Crail, Abulay y Córdoba, hechos graves. Sin embargo, el que un joven sea procesado o sujeto a un procedimiento judicial no implica que vaya a estar detenido desde un primer momento y la ley que hoy tenemos solo permite la declaración de responsabilidad y la pena a partir de los 18 años la pena. ¿Cuándo se llegue a bajar la edad de imputabilidad va a ser así? No, se supone que ahí... No sabemos. El artículo 4 de la ley 22.278, que duró hasta ahora y creo que gracias a ese artículo, preveía un tiempo entre la declaración de responsabilidad y el pronunciamiento sobre la necesidad de responsabilidad. Porque en el régimen penal juvenil también, si en el tiempo posterior al delito demuestra que se resocializa, estaba previsto la absolución de sanción. Un adulto va a juicio responsable de la pena, el menor va a juicio responsable, porque hay un tiempo de prueba previo a expedirse sobre la necesariedad de la pena. Y si se le impone pena, solo después de los 18, porque las penas se cumplen en los establecimientos penitenciarios. En secciones especiales que hoy existen hasta los 25 años, inclusive para un adulto de 18, hay secciones especiales dentro del servicio, pero en el servicio penitenciario. Bueno, nos parece realmente muy importante su opinión, porque se comienza a abrir un debate muy interesante respecto a este tema y no queremos perdernos precisamente su participación en el programa. Así que, doctora Giraudo, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Yo, permítame dos palabras. Creo que la justicia, y lo dice Ferraioli, debe intervenir cuando, de no hacerlo, se pueden prever consecuencias más perjudiciales. Y quiero que se advierta eso, porque nos ha ocurrido, donde, cuando no actúa la justicia, viene la justicia por mano propia. Y los civiles no siempre están preparados para hacer justicia. Y a veces es más cruel los linchamientos y las respuestas que se han dado que la que se puede dar desde la justicia con el control de operadores como son los defensores, porque se les garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un juicio justo. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Bueno, despedimos a la doctora Nora Giraudo. Nosotros nos estamos despidiendo, también estamos cerrando el programa. Saludos a Diego Caniglia y a María Esther Romero. Muchísimas gracias a los dos. Nos encontramos la próxima semana. No vemos alguna vez, Julio. La próxima semana. Muchas gracias por la compañía. Tenga buenas noches. ¡Gracias!